Antes de empezar el vídeo, quiero a darles a conocer que este 28 de septiembre en San Francisco del Rincón Guanajuato, habrá un evento donde estarán Chato 473, Lefty SM, Toser One y Tureke Mafia, y también estarán presentes varios exponentes que aquí en este canal ya hemos recomendado como, Emzimaya, Alucinando Mentes, Parques Clan, MK Piña entre otros, así que si no te quieres perder este gran evento en la descripción te dejo los links para más información. El día de hoy les traigo otro vídeo nuevo, es para agradecerle en especial a 3 exponentes del rap porque han sido muy activos en mi canal, están al pendiente de los vídeos que se están subiendo y siempre se reportan con un comentario y un like, y quiero invitar a los demás raperos que estén viendo este vídeo, a que pasen a los canales de los raperos que estoy por recomendarles, estaré subiendo a la semana a los 3 exponentes más activos y los recomendaré, así que para la otra quieren ser ustedes no se pierdan ningún vídeo, dejen su like y comentario y no se olviden de compartirlos con la banda. Y bueno el primer recomendado es... Edrud, pasen a su canal, suscríbanse, déjenle like y un comentario en el último tema que subió y dígale que van de parte mía, y nuevamente hermano Edrud, muchas gracias por estar al pendiente de mis vídeos, saludos y buenas vibras. Y bueno, es que esto es lo que yo solamente requiero, y hoy esta es mi pasión. El siguiente recomendado es, Raúl ARM, pasen a su canal, suscríbanse, déjenle like y un comentario en el último tema que subió, y dígale que van de parte mía, y nuevamente hermano Raúl ARM, muchas gracias por estar al pendiente de mis vídeos, saludos y buenas vibras. Aún no entiendo mi reina por qué tú te marchaste, si yo te daba todo y tú solo de mí te alejaste, no quería que todo te lo tomaras personal y poderte amar, baby no entiendo por qué todo tú lo quieres ya terminar, si contigo que... Me estoy enamorando, es que no sé qué me está pasando, no te saco de mi cabeza, solo en ti estoy pensando, te quiero dedicar esta y muchas más canciones, y no esperes ninguna traición, es que la verdad tú, tú si me lates, pues solo yo quiero pedirte un chance, solo quiero... Y bueno ya por último el siguiente recomendado es, Ritmo Santa, pasen a su canal, suscríbanse, déjenle like y un comentario en el último tema que subió, y dígale que van de parte mía, y nuevamente hermano Ritmo Santa, muchas gracias por estar al pendiente de mis vídeos, saludos y buenas vibras. De nuevo, otra noche en la que tú no estás, ya no espero nada de ti, sé que no regresarás, otro trago, está por demás, estas ganas que están contigo me las quiten, te deseo lo mejor y que nada te falte. De mi corazón, preferiste irte con él, pero no sabes que a él le gusta andar con más de 100, tal vez fue a hablar con tus padres para no... Quería sino que había una oportunidad, de que algún día estuviera yo a tu lado, me doy cuenta que solo decías... Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del vídeo anterior, un saludo para... Y por último un cordial saludo para Azteca Dream quien fue el primero en comentar... Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Saludos y buenas vibras a todos.